hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy una idea para reciclar camisas quédate conmigo hasta el final del vídeo en este canal ya tenemos varios tutoriales con ideas para reciclar camisas aquí una más vas a encontrar más detalles sobre este tutorial en el enlace al blog que encontrarás en la casilla de información del vídeo vamos ya manos a la tela hoy vamos a reciclar una vieja camisa de caballero y a convertirla en un delantal los materiales que voy a utilizar son tela de popelín para hacer los bolsillos y también para hacer la cinturilla y el lazo y también un trocito pequeño de tela de bichy de 25 x 12 aproximadamente con el que vamos a hacer unas aplicaciones en tela para decorar los bolsillos vamos a necesitar alfileres aguja universal de número 90 14 y voy a coser con un hilo de gutter man 100% de poliéster necesitamos cortar dos piezas para los bolsillos de 17 por 23 y para crear la cinturilla cortado una tira de tela que tiene un ancho de 18 centímetros el largo de la tira es muy sencillo de calcular mide tu contorno de cintura y súmale aproximadamente 1 con 20 para que tengamos bastante tela para hacer el lazo en la parte posterior para formar la cinturilla lo que he hecho ha sido doblar hacia adentro los lados aproximadamente un centímetro y medio o dos centímetros los he planchado la he doblado a la mitad y he vuelto a planchar ya la tengo aquí formada la volvemos del revés abriendo esos pliegues que hemos marcado colocamos derecho con derecho y trazamos una línea a 45 grados colocamos alfileres y en la máquina vamos a coser por encima de esa línea cortamos el sobrante de tela y giramos del derecho a ver y vamos ahora el centro de la cinturilla y la marcamos vamos ahora con los bolsillos esta la tengo casi preparada lo que he hecho ha sido marcar un doblez de un centímetro y luego marcar un doblez a 4 centímetros estás viendo aquí el derecho de la tela y este sería el revés hacemos el doblez derecho con derecho una vez hemos marcado los dobleces vamos a la máquina y hacemos un pespunte por aquí este es el derecho de la tela a continuación doblaremos donde hemos marcado con la plancha y en la máquina cosemos por aquí a un centímetro del borde de la tela en la máquina soy utilizando una guía magnética que me ayuda a mantener los márgenes de costura exactos ya tenemos los bolsillos cortamos las esquinas giramos del derecho y le damos forma con la plancha sobre un trocito de tela de algodón colocamos fiselina de doble cara y aplicamos calor con la plancha la fiselina nos ayuda a mantener la aplicación en su sitio mientras la cosemos sobre la tela si no tienes fiselina doble cara también puedes utilizar pegamento en spray puedes cortar unas tiras cinta para dobladillos o sencillamente sujetar con alfileres me voy a ayudar de una plantilla pero realmente puedes utilizar cualquier forma que tengas en casa para hacer tu aplicación retiramos el papel nos centramos en la tela y aplicamos calor con la plancha en la máquina vamos a pasar una puntada de zig zag todo alrededor de esta aplicación aquí tenemos ya esos bolsillos como ves a este ya le he puesto una cinta de piculina y mira me ha quedado un pelín inclinada así que lo que voy a hacer en este es hacer esta línea con un marcador de los que se van con el calor voy a colocar la piculina encima y eso me va a ayudar para guiarme bueno pues en la máquina ahora voy a pasar una puntada por aquí para esta he utilizado un hilo transparente que ahora te voy a enseñar como te he dicho he cosido con este hilo transparente de gutter man quería probarlo porque lo tengo desde hace poco en el taller y el otro día alguien me preguntó por él lo he colocado solamente en el hilo superior en la canilla ha dejado el mismo hilo con el que he cosido el resto del proyecto y no he hecho ningún otro ajuste adicional en la máquina con la blusa bien planchada vamos a cortar el bajo en línea recta y luego vamos a calcular el alto que queramos aquí aquí tenemos el frente de la camisa y la parte de atrás la hemos cortado en dos piezas que vamos a unir las al frente para poder fruncir las todas juntas colocamos derecho con derecho y cosemos por aquí y por aquí para el dobladillo hacemos un primer doblez de un centímetro aproximadamente y luego un segundo doblez lo marcamos con la plancha y cosemos a máquina hacemos también un dobladillo en los costados del delantal de la misma forma un primer doblez y un segundo doblez marcamos con la plancha colocamos alfileres en vez de unir la espalda al completo he colocado tan solo a cada lado del delantero de la blusa unos 12 o 13 centímetros de la parte de la espalda así que en total mi delantal mide 80 centímetros ya hemos hecho ese dobladillo tanto en los costados como en la parte de abajo y ahora hemos centrado los bolsillos los tengo a siete centímetros del botón central cada uno he colocado alfileres alrededor y ahora en la máquina vamos a coser por estos tres lados ya tenemos aquí cosidos los bolsillos y ahora por la parte superior vamos a pasar un pespunte de 5 milímetros dejando al principio y al final y los largos para poder fruncir bien esta zona ya has visto como se frunce la tela cuando aumentamos la puntada vamos a tirar un poquito más de los hilos largos para conseguir el rizo que queramos vamos a irlo repartiendo bien por todo el recorrido y luego colocamos la cinturilla cuando tengas el frunce bien repartido centramos el delantal con respecto a la cinturilla y vamos a irlo colocando sobre el doblez aproximadamente metiendo un centímetro centímetro y medio del delantal para no perder mucho largo y vamos a ir sujetando con alfileres te cuento cómo vamos a coser las puntas para que nos queden bonitas vamos a girar del revés solamente esta parte a desplegar y por el revés vamos a coser justo por encima de la línea que hemos marcado con la plancha solamente unos 10 o 15 centímetros tanto en un extremo como en el otro ya lo tenemos aquí cosido vamos a cortar todo el sobrante que tenemos aquí en la punta y a girar del derecho rebajamos también un poco los márgenes y sacamos bien la punta hacia afuera y a falta de un poquito de plancha así es como nos quedaría y ahora vamos a la máquina y vamos a coser desde un extremo de esta lazada hasta el otro toda esta parte pasando por aquí y hasta la otra punta de nuestro lazo y aquí tenemos ya nuestro delantal completamente terminado fíjate qué bonitas han quedado las puntas cerrándolas como te he enseñado me lo pongo y al final del vídeo te enseño cómo queda una idea más para reciclar prendas que se une a nuestra larga lista de vídeos que te voy a dejar enlazada en la casilla de información si te ha gustado el tutorial de hoy dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales vas a encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí y y y y y y y